El gobierno de Canadá está dando esta misión y por supuesto la importancia que la misión también le da a este aporte significativo, importante, fundamental de Canadá a los objetivos de la misión. Nuevamente, muchas gracias y por supuesto, seguimos siempre a la orden. Buenos días. Don Juan Jiménez Mayor, quien es el vocero de la Maxi hoy que se está recibiendo importante apoyo por parte del gobierno de Canadá de 5 millones de dólares canadienses, aproximadamente unos 87 millones de lempiras.